Bueno señores, aquí vamos a hacer este reto de Jonathan Achuy y de Javier Travapistola Dos canales que son en Colombia A los que les mando un fuerte saludo Y esto consiste en quien llene un cargador con 9 proyectiles en el menor tiempo posible Se necesita un cargador, no es proyectil Y un reloj que tengo aquí a mi lado Entonces empezamos ya Aquí está Y el tiempo fueron 12.9 Ahí lo tienen, ok Creo, si no me equivoco, el mismo de Javier Travapistola Y bueno, si me gano la camiseta Javier, no sé cómo me la vas a mandar porque yo vivo en Miami Así que, bueno, ahí estamos, nos vemos Cumplido mi reto, ok Bye